Yeah, 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 estamos bien, yeah Solo nos pide a ti, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien, ay Solo nos pide a ti, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay El dinero me llueve, ay Me deja diablo que agua cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ay Y eso que soy un grosero, ay Que se joda, soy sincero Y si mañana me espero, ay Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ay En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto, gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, estamos bien, ay Solo nos pide a ti, yeah, eh No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda que se joda, ay Joda que se joda que se joda, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda que se joda, ay Joda que se joda que se joda, ay Hoy ando al galata, ay Como ladando, tirando al birrata Como narco juntando billetes La merced en PA recogiendo boquetes, eh Vivo como soñé a los diecisiete, eh, eh El que no logra uner, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú, si alguien puede, eres tú Aunque pa' casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, eh, eh La vida no tiene repetición Después que mami me echó la bendición, yeah No te preocupes, estamos bien Ay Como sin billetes de cien Para tenerlo es malo, así que estamos bien Estamos bien, ay To' los míos están bien, estamos bien, ay No te preocupes, estamos bien No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes